Bienvenidos a la 12 y antes de que comience el Mundial, platiquemos de fútbol, hablemos de fútbol, cenemos y comamos, platiquemos un rato, ¿no? Exactamente, y el día de hoy tenemos una invitada, sobre todo una gran competidora. Una gran guerrera. Una gran mujer, que duró mucho más que Caro en competencia, duró más que ella en Reto Cuatro Elementos, pasó más pistas que ella, llegó más veces a la meta. Sí, 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 ya entendimos. ¿La que presentaste tú? No, presentaste tú. ¡Con ustedes, Adelina Barra! Oye, entró a triunfar. Sí, sí, como siempre, ella. Eyara, ¿cómo estás, Aide? Y di que no hice split, porque pues digo, aquí no puedo, pero si no, les hacía yo un split. Lo hemos visto, lo hemos visto por ahí en Reto E. Venga. Siéntate, Aide, por favor. Gracias, Aide. ¿Estás en tu casa? Muchas gracias. ¿En tu jardín, en tu tapete, como le quieras llamar? Aquí no te vamos a exigir tanto como en Reto E, tú tranquila, aquí te vas a divertir más. Y yo tengo una pregunta porque sé que todos contestan, no, pues la verdad, muy triste, muy decepcionado, pero tú tienes una respuesta diferente a la siguiente pregunta. ¿Qué sentiste cuando te eliminaron de Reto Cuatro Elementos? La Paz. Me sentí iluminada, me sentí como premiada. Ok. Aliviada. Aliviada, sí. O sea, cuando me dijeron, ya dije, ay, Lucy, maravilla. Toma, mi camino. Oigan, yo sé que ustedes tienen una historia muy divertida de cuando te eliminaron y le hablaste a Caro. Sí. Muy divertida. He de comenzar, yo estaba todavía en duelo por mis socias que duelen en Reto, evidentemente. Entonces dije a la tía y dije, no puede ser posible que la tía con todo respeto siga. Y yo no, pero bueno, ya ven cómo son las cosas. Y me acuerdo, estaba yo montando y en eso veo un mensaje y le pone, amiga, ya salí. Y yo, ya salí, ¿cómo crees? ¿Quién es? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué era tan buena? Era tan buena, ¿no? Y en eso nada más veo y le mandé mensaje y me pone, amiga, sentí una paz y un alivio. Cuando llegué al hotel, me dormí con aire acondicionado, con una almohada, sin mosquitos y con un refresco con hielo. Me dio muchísima risa, obviamente. Y su segundo mensaje fue, ¿crees que se tardan mucho en llevarme a México o no? Y yo, no. Ya me quiero ir. Es inmediato ya. Fue de risa, pero me dio mucho uso saber de ella y mucho más que quisiste platicar conmigo, ¿no? En el poco tiempo que estuvimos. Yo quería verla y le estuve rogando para verla, pero pues digo, no, no pudimos vernos. Pero la verdad es que apenas salí, sí, le quise escribir y quise compartir con alguien y decir, wey, ya estoy fuera. O sea, volví a la realidad, volví al mundo de a de veras, ¿no? Porque sí me sentía como que, no, que no era yo, toda madreada, toda llena de moretones, con las manos de Raúl aquí, que pensé que nunca se me iban a quitar los dedos de Raúl marcados, ¿no? No, la verdad es mi respeto. O sea, yo creo que puedo hablar por todos y cuando te vayamos pasar a una pista era de guau. O sea, no importa cuántas veces te dieran los cubos de la pista de tierra o algo de la pista de juego en un reto, te cayeras, te desmayaras, te volvías a parar y seguías la pista, o sea, seguías compitiendo. Y la neta creo que eso, pocas personas y de verdad es mi respeto. Ay, muchas gracias, mi Ceci. Ay, ¿de qué crees que haya sido lo más raro que te haya pasado en Reto 4 Elementos? El que me haya copiado Lucy Maravilla, mi estrategia y me haya ganado. Eso para mí fue... ¿En la pista de tierra? En la pista de tierra, yo puse mi piedra, dije, ahora sí, tengo mi estrategia. Puse la pista, digo, la piedra, puse el sube y baja y volteé y le dije al rasta, ahora sí. Y de repente veo, viene la otra atrás de mí, pone su piedra y yo, me estás copiando. Se sube, se va y tun, tun, tun. Y yo, hija de la chingada. Pues me ganó. ¿Cuál fue tu peor reto o pista? Yo creo que las pistas que más me costaron, o la que más me costó trabajo, justo era la gran pista de tierra. Cada vez que veía yo para meterme abajo así. Ah, ¿en la ratonera? En la ratonera y en los otros que era como el triangulito. Es que no me sé los nombres, pero que te metías ahí. Sí, sí, claro, claro. Bueno, me daba una taquicardia porque yo siempre le he tenido miedo a que me entierren viva. Entonces era como esa sensación, ¿no? De meterte ahí y sentir que te están enterrando viva no era horrible. El primer día que competí con mis calentadores fosforescentes. Del mismo color que mi equipo y corte ahí, tirada, desmayada con los calentadores, hechos mierda. O sea, por de los calentadores a 40 grados, sí. Sí, no, 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 era... No, esa yo creo que fue la peor. Te estoqueamos en redes sociales, obviamente. Tenemos una entrevista aquí un poco diferente. Es una sección que se llama la entrevista, Graham. Y nos gustaría que fueras parte de ella. Aida, ya te explicó más o menos aquí la niña, perdón, Ceci, sobre una sección muy divertida. Sí. Y la verdad es que te estoqueamos, si quieres agarrarlo tú, unas fotos... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no se adelante! Muy guapa, con trajes de baño, pero pues tienes una, dos, muy guapa también, y además sexy, ¿eh? Tres, cuatro, y así la podemos seguir, ¿no? O sea, había como 20, pero tuvimos que agarrar las mejores. Las mejores, ¿eh? Ojo, o sea, aquí te cuidamos. Y eso que nos sacaste de Google, la H-Extremo. Ok, aquí te cuidamos. Yo nada más quiero saber, ¿qué tienes más, trajes de baño o ropa? Ninguno lo repites. No lo repites, no lo repiten yo, no. ¿Cómo le haces? Pues con las colaboraciones, mamá. La verdad me va a ser bien. O sea, si te andas aventando, ¿cuántos tienes? Ya, ya, en buen plan. Bikinis yo creo que debo de tener como unos 150. ¿Qué tienes más que bikinis? Zapatos. ¿Tienes más que zapatos? ¿Cuáles zapatos tienes? Pues la última vez que los habíamos contado, es que luego les contamos entre mi marido y yo, porque pues tenemos que sacar, si no, no cabemos. Tenía yo como... ¿Cuántos crees? ¿Doscientos? Como ciento ochenta y tantos, ciento noventa y tantos. No, yo, yo, o sea, ¿tienes entonces un cuarto destinado a solamente tus zapatos? Es que los tres cuartos de mi casa los ocupo para toda mi ropa, mis zapatos y todo. ¿Tres? ¿Tres cuartos? Los clósetes. Y mi marido tiene nada más una pared del vestidor. Adolfo, el marido así no, Adolfo así no, ¿ya puedo salir? Sí, él tiene una pared del vestidor nada más. Ah, y tiene otra sección de chamarras. Oye, Andrés, muy guapo. Sí, muy bien. Guapísima, guapísima. Muy buena. Sí, voy a quedar mejor, ¿eh? Ah, eso. Oye, sabemos que tienes outfits increíbles, la verdad, lo podemos ver, pero también relacionas los outfits con la época del año, ¿no? Eso creo que es importante. En esta foto estás vestida de regalo de Navidad. Exactamente, pero no era Navidad. Exacto, era el pre, ¿no? Exacto. Y también de árbol de Navidad te vestiste, no sé, la razón. De árbol de Navidad, aquí sí es Navidad, mira, mira, ir ahí, dice Christmas. Es que yo tampoco hablo inglés como tú. ¡Ah, eso, eso! Pero ahí dice, sí dice Christmas. Es que hay que decirlo más rápido. ¿Ah, qué dice Christmas? Christmas. Christmas. Hemos hablado de las excelentes fotos que tienes, de lo bien que te ves, porque te ves guapísima. Muchas gracias. Pero yo no puedo creer que tengas el tino para poderte lucir. ¿Por qué te ríos? O sea, el mantel, el babero, el animal, todo combina en tu foto. Todo combina en tu foto. O sea, ¿cómo le haces, Airee? En serio, ¿cómo le haces? Todo rojo. ¿Cómo tú rojo? Las sillas de atrás, la mesa, el chalero. Oye, no sé, pero si me haces mi carita, mira, me salgo medio visca, ¿no? Yo creo que no había filtros, Dios mío. Pues la tienes en Twitter, ¿no? La voy a borrar. Sí. La voy a borrar. Yo probablemente también lo haría, la verdad. Sí, yo creo que sí la voy a borrar, ¿por qué? Pues sí es la que... Pero sí combino, mira, qué chistoso. Yo no me había dado cuenta. Es cierto. Oigan, qué analíticas son ustedes. O sea, productor. Oye, Caro, a mí me dijeron que igual que tú, Airee, cuando salió de reto, tenía ganas de revancha. Sí. Ya lo creo. Ya no creo que tanto en las pistas, la verdad. Exacto. Es un jueguito así como, pues un poquito más... Family Friend. Exacto. Familia y en esta. Ok. Este, pero sí, ¿te avientas un jueguito o qué? Sí, claro. Venga. Eso, venga. ¡Resto! Hay que hacer diez lagartijas, luego corres para allá, corres de regreso, escargas. Subes una pared, regresas y listo. Y luego nada. Y luego nada. Claro, de nada no importa, ¿eh? Bueno, está bien. ¿Lista para la revancha? A ver, Airee, como lo físico no es lo tuyo, con todo respeto, este, vamos a ver si el memorama sí. Vas a ver en unos meses, vas a ver cómo le voy a meter a alguien. No, me puedes decir, este, yo no fui la primera en salir, ¿verdad? Pero bueno, este, un memorama. No, pero por eso fue injusticia. Pero no fue así, la eliminaron la primera semana. En fin, venga, sacas dos y vas abriéndola, uno y uno y uno y uno, gánale, por favor. Sí. ¿Sí? Reto. Tres, dos, uno, reto, venga. Y nada más tienes, o sea, puedes voltear dos. ¿Qué? ¿Y si se jugaba? Este es Dimonte. Ah, Dimonte. Y Dimonte. Y Nicola. Nicola, Nicola Sestentero. Nicola, ¿por qué tiene ese bigote? No lo sabemos. No lo sabemos, pero bueno, te voy a ayudar, ¿verdad? Para agilizar un poco. Yo saco a Lucy Maravilla. Ya, José Carlos. José Carlos, muy bien. Venga. Ingrid. ¡Eso! ¡Muy bien! Puedes volver a girar. Puedes volver a girar, venga. Venga. Archie. Archie. Raúl. Raúl. Temeroso. Raúl temeroso de que lo haga perder. Yo tengo a una Susilu joven. Susilu. ¿Y a Susilu joven? ¡Ah! Muy bien. Bien, vuelvo a sacar. Venga. Ok, tengo un Yavidán emocionado porque voy ganando la pista. ¡Chile, ¿revolviste? No, manches. ¿Qué qué? Seguro está ahí. Pero es que ya para, deja. Otro Nicola. Enojado porque perdí la pista. ¿Por qué hay tantas caras de Nicola? Ni que se lo mereciera. Y un... ¡Ay, un guaco, un guaco, un guaco! Eso. Gracias. Y estaba cerca. ¡Bien! ¡Bien! ¡Farote veroso! ¡Cherraúl! A ver... ¡Eleid! ¡Ah, no! Y es un balú. Aquí estaba Elaine. ¡Ay, no! ¡No puedes! Es un balú. Y es el cuero. Como Cristian, ¿no? Era Bazuca. ¡Bazuca! ¿Tú me llamaste pasada de tamales? ¿Neta? ¿Te cae? Yo porque llevo siete in vitro y mil hormonas en el cuerpo, pero tú... ¿Qué pretexto tienes, Bazuca? ¡Eso hay de... ¿Cuál es tu pretexto, Bazuca? No, no, no. Venga. Venga. A ver, voy por la esquina. Es una Mariasel Conejito. Y... Juanjo Joven. Ya había salido. Ya había salido. Te dicen cerebro, ¿ah? Sí, a ti te dicen primero eliminado. ¿Dónde salió Juanjo Joven? Mira, este con este. No. Con este. ¡Ahí está! ¡Bien, Susi! ¡Bien, tío! ¡Bien! ¡Chingada madre! ¿Sabes qué? No me gusta el referee. Este referee me está haciendo malísimo. No importa. Sigue. Después de que me quitaste siete turnos. Otra vez Nicola, Ireneta. Ya Nicola, me caga. ¡Ay, aquí está Montes! Aire haciendo su propio juego. Ok, vas. Muy bien. Venga. La perdonamos, ¿es José Carlos? José Carlos. Qué chiquito el José. Este. ¡Eso es un Juanjo! ¡Navideño norteño! ¡Juanjo! ¿Cuál? ¡Ahí está por acá! ¡Archie! No. Ay, ¿este era quién? Sí. ¿Este quién es? Tú, este ni estaba. Es Balón. Pero este puede ser. ¿El mismo? ¡Alf! ¡Mira qué haces! Eso se pasa por tramposa. Mira, ya está. Y esta. Venga. Y luego vamos a voltear. Esta que yo creo que no me ha salido. ¡Ah! Eres tú. ¿Y esta de estas acá? Ya, para. Son dos oportunidades. Este es Dimonte. No, a ver. ¡Reacomodo! No, no, que reacomodo ni que nada, porque aquí está la... ¡Eso! ¡Eso! Venga, te lo acerco. Y aquí está... ¡Ay, el burro! ¡Vaya, vaya! ¡Salió Nicola! Y aquí está Dimonte. ¡Eso! ¡Venga! Y aquí está este. ¡Eso! Y aquí está el otro. ¡Qué paliza! ¿Qué paliza? ¿Esta quién era? Esta es Ana Corral. ¡Ah, no había salido Ana Corral! No, no había salido Ana Corral, dice de telenovela. Oye. Síganla. María José no está. No, no nos alcancemos para tantas fotos. Una disculpa. Ah, ok. A ver, contemos. Uno. Dos. No, tres. Tres, perdón, tres. Anda, a ver, querías hacer... Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Qué bien se te ve el pelo, ¿eh? Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Qué paliza, ¿eh? Qué paliza. ¿Por qué será? ¿Cómo te dicen, cerebro? No lo sé, no lo sé, Rick. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Eso, ganamos. Ganamos. Bueno. Y no solo me ganó a mí, también le ganó a la primera y final del reto cuatro de eventos. A mí me ganan. Tenemos una sección muy divertida en lo particular de mis favoritas del programa. Se llama El lado secreto. Ok, ¿me van a preguntar cosas íntimas? Estamos en la sección más divertida y la favorita es así. Es que ya la hizo, ¿ok? Pero bueno, es un frasco donde encontraremos una pluma y un papel donde necesito que me pongas un secreto de reto cuatro de eventos. Ok. Lo que yo te puedo prometer es que, y te doy mi palabra, de que yo no lo voy a abrir hasta el final de temporada. Aquí está lo que escribió Juanjo. ¿Lo puedo ver? No, no, no. Hasta final de temporada. Yo pensé que me lo estabas enseñando. No, no, no. O sea, te enseñó que ahí estaba escrito, entonces tenemos un secreto. Ok. Venga. Y terminando lo guardan. Y tenemos acá. Exactamente. No te demantes. ¿Estás viendo? No. Mira. Tápate los ojos ahí. Puedes poner lo que quieras. Si alguien te caía mal, si tenías un amor platónico, lo que tú quieras. ¡Hombre! Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es guardarlo junto con la pluma. Una disculpa es que no abren. Pero bueno, yo te doy mi palabra. ¡Pero yo no! Entonces, vamos a ver qué escribiste para adelantarnos a la sorpresa, ¿no? ¡Al secreto! ¡Qué poca! Venga, venga. Venga. Tiré las truzas de mis compañeros a la basura porque estaban perjudidas. Se los juro, de verdad, se los juro. Me pusieron en mis cosas como seis truzas. Ay, no, es que no puedo decir de quién. Sí, nadie. El chiste es que lo diga. Es que yo creo que de truzas, ahora remontándome a todo, yo creo que eran de Eric, pero estaban ya bien perjudidas de aquí. De su parte. De su parte. Bueno, y como casi no andaba en calzones. Sí, es que yo creo que se le olvidó llevar el pantalón. Dicho esto, Aide, esperemos que te hayas divertido mucho, que la hayas pasado bien aquí en el lado C. ¿Puedo venir después en lugar de luz y la maravilla? ¡Claro, claro! ¡Bienvenida tú! Aide, ¿te divertiste? Me divertí muchísimo. ¿Y ahora que voy a bailar o qué? No, no, no. Pero vamos a irte. Ah, me vas a dar un abrazo. ¡Ay, felicidades! Muchas gracias. Qué bonito programa, muchas gracias por invitarme, chicas. Muchas gracias. Si ustedes recuerdan también seguirnos en redes sociales, que se suscriban, que le den like, pónganlo en los comentarios. Denle like, dejen sus comentarios, buenos recomendaciones. ¿A quién quisieran ver The Cuatro Elementos aquí? Exactamente. ¿A quién quieren que inviten? Aquí, coméntele. Porque hasta ahorita va puro eliminado. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Bye. Ok, corre audio ya. ¿Cámaras? ¿Ya no puedo hablar? No, ya caí. Ok, ok. No, 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 no. ¿Tú vas a caer? No, yo no. Yo no voy a caer, yo te gané. Uno, uno, yo te gané. ¿Qué es que aplaga? Justo, sí. No, 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 no. ¿Cómo se ve que nunca han editado nada? Y no les va a decir, o sea, pobre Mike, lo vas a desubrir. Pónganlo en los comentarios. Que le den like, dilo bien. Si no, no le van a dar like. Si le gritas, tampoco le van a dar like. Dilo bien, carajo. Ay, que la garnita esada, ¿no? Adelante, joven. Ahí está bien, ¿eh?